Ay, 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 dime qué está pasando, que no lo entiendo Ese es el gran amor que sientes por mí ¿Qué te veo pasar? ¿Y ni quieres mirar? Dime si estás mintiendo, no te mores, si quiero ya Dime cariño mío, si estás jugando ¿Qué te veo pasando de aquí, de allá? ¿Qué te veo pasar? Dime si en realidad, no te mereces car Ven a mi casa ahora y cuando llegues a bailar Golpea tres veces, que yo te abriré Me encuentre a la hora final de te daré Golpea tres veces, que yo te abriré Un, dos, tres, y otra vez, de ese amor, qué fácil es Un, dos, tres, y haces mejor, lo que a dos veces con amor Dime cariño mío, si estás jugando ¿Qué te veo pasando de aquí, de allá? Dime si en realidad, no te mereces entrar Golpea mi casa ahora y cuando llegues a bailar Golpea tres veces, que yo te abriré Golpea tres veces, que yo te abriré Golpea tres veces, que yo te abriré Un, dos, tres, y otra vez, de ese amor, qué fácil es Un, dos, tres, y haces mejor, golpeando tres veces con amor Golpea tres veces, que yo te abriré 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 Gracias.